El rectorón de la Universidad de Oviedo, digo rectorón porque es de Gijón, y alguien lo dijo, que era el primer rector de Gijón, una mentira como un piano, pero bueno, no se corta, que malo dice así, es de Gijón, usted es el rector de la Universidad de Oviedo, señor. Bueno, pues se ha llevado una parte de esto de deporte, se lo ha inaugurado en la laboral de Girón, creo, no, en la escuela de Náutica. Inauguró ya unas instalaciones deportivas que prefiguran el grado de deportes, que es a lo que va. En Oviedo están todas las instalaciones deportivas, está el CAO, están las pistas, el atletismo, está, en fin, polideportivo, está la Facultad de Medicina, está la Facultad de Psicología, está todo. El grado de deportes es evidente, 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 que hay que ponerlo en Oviedo, pero claro, el rectorón de Gijón, de Girón, pues se lo lleva para allá, con todo el borro, vamos, y con la impunidad absoluta, porque el alcalde de Oviedo, pues, pues, hala, echando sida por ahí, hala, echa otro culo y un guaje, y tal, está ahí, igual que se le cae el barrio antiguo, se le marcha a la universidad, nada, ¿no? Tampoco dice la del AVE, que es el tipo del AVE, nada, 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 nada. Entonces, claro, este rectorón, pues, se lo lleva todo para Gijón, y Oviedo, pues, desplumado, sigue, espoleado Oviedo, y nadie defiende Oviedo. Hombre, el eslogan ese que algunos manejamos, que Oviedo necesita un alcalde, es más verdad que nunca, Oviedo necesita un alcalde, es que no tenemos nada.